Gracias por compartir la tarde con nosotros. Bienvenida mi querida Alejandra Carvajal, quien hoy nos trae algo bastante peligroso, sobre todo para los niños. Así es, Juan, muy buenas tardes para todos. Y bueno, les platico que lamentablemente, y sobre todo ahora, Juan, que los chicos están más en casa, se meten más a redes sociales y ahí pueden encontrar retos que pueden ser de verdad muy peligrosos. A continuación, un reto que le llaman el reto del muñeco. Esto no es un juego. Veamos. Lo que para muchos resulta encantador, como lo es un muñeco de peluche, para otros se puede convertir en el arma de un reto mortal. Todo comienza así. Son las 3 de la mañana, cuando en algún rincón de la casa se coloca un peluche y junto a él un filoso cuchillo. Se dicen unas extrañas palabras y comienza el juego. Lo que le dices es que te encuentre. El reto se llama Found Me. Y entonces le dices que si él te encuentra antes del amanecer, él va a tomar el cuchillo y va a matar y va a tomar tu alma para apoderarse. Según los que han hecho este reto, lo que ocurre es lo siguiente. Se apaga la luz, te vas, regresas y ya no va a estar el muñeco y no va a estar el cuchillo. Tú tienes que mantenerte despierto durante toda la madrugada antes de que salga el sol. Saliendo el sol ya te salvas, pero tú tienes que encontrar al cuchillo y luego al muñeco. Tienes que encontrarlo. En el momento que te encuentras el cuchillo tienes que llegar y clavárselo en el corazón y decirle, te encontré, porque él va a hacer lo mismo contigo. Entonces, de esa manera, cuando él te encuentre, que pueden ser con esta invocación, no es exactamente que el muñeco tome vida. Son espíritus, son demonios, son situaciones del inframundo que van a aprovechar la oportunidad para venir por otra alma. Este tipo de prácticas han llegado a ser utilizadas por verdaderos psicópatas y así disfrazar sus intenciones. Tal es el caso de un joven de California que reunió a sus amigos con la idea de jugar este reto de manera inofensiva. En este caso fue un payaso y se disfrazó de payaso y apareció vestido de payaso persiguiendo a sus amigos. Alcanzó a herir a uno. Retos en donde se juega la película de horror sin imaginar que se está dando puerta abierta a seres de esta y otras dimensiones. Yo soy Alejandra Carvajal y esto es... Al Extremo. ¿Qué te parece, Juan? Y de manera muy abierta en redes sociales se exponen este tipo de juegos y de verdad lo que ven, o sea, puede ser muy peligroso. Hay personas que están muy desocupadas o que tienen algún problema y entonces son muy violentas y esto lo aprovechan para meterse a hacer grupos de amigos, pero vean nada más con estas intenciones. Y sobre todo ahorita los niños que están en casa, ¿no? Se escapan por ahí a través del internet. Exactamente. Por favor, porque la información está en todos lados. Exactamente. Muchas gracias. Y sobre todo para los más vulnerables. Gracias, Alejandra Carvajal. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias por ver el video.